¿Qué onda fruta amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Among Us O sea al ganar el día de hoy vamos a estar jugando Con los Among Us Pro Miembros de mi servidor de Discord Tres rondas Diferentes, tres modos de juego Diferentes, aquí El día de hoy En la primera ronda vamos a jugar una partida normal En la segunda ronda vamos a jugar Atrapadas y en la tercera ronda vamos a jugar El modo carrera, ya van a ver De que se trata, recuerden dejar su poderoso like Y su sensual comentario Y dicho esto ¡Comencemos! Estamos Jugando aquí con nuestros Compis de Among Us Pro En nuestro servidor de Discord Vamos a arreglar la iluminación Precisamente porque han empezado Los Vamos a jugar con la electricidad Pipe viene por debajo Tenemos nuestras tareas Que no son muchas Hasta eso Ah, espera, es por acá Mi tarea Mi tarea está por acá La de Yushimi Vamos a Hacer estas tareas Fruta amigos Ya saben Y ya mataron A Yushimi Ah, Yushimi Es en serio Yo no fui Yo soy negro Pero yo Yo no fui Estamos encerrados Ah Ok Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me están encerrando la puerta Pipe Oh Dios Oh Dios Oh Dios Tiene Pipe por acá Creo que Tenía miedo O algo así Mira, voy a hacer rápido Lo de la tarjeta Eh, porque Ahí está Perfecto Uy, aquí está Robby No confío en nadie No confío en nadie Porque ya vieron Que se hicieron una doble kill Hay dos asesinos Me choca cuando pasa eso Tenemos problemas Con los sensores sísmicos Podemos abrir por acá Esperar a que ellos Hagan Lo que tienen que hacer Y si matan a alguien Por ahí Pues se van a dar cuenta Y van a reportar ¿No? Porque yo tengo tareas Que hacer Y si nadie hace las tareas Nos van a seguir matando Y no vamos a ganar Ay Dios mío Tengo un miedo La iluminación La iluminación Está ¡Trébol! Me espantaste ¡Trébol! Ok Y tengo dos tareas Aquí en laboratorio Ah no Espera Es al lado Ok Y solamente tengo tarea En armería Voy a tener el botoncito De report Listo ¡No! ¿Quién me mató? ¡Sugar! Oh Dios mío Oh Dios mío Era Sugar Y ahí estaba Y Robby Y... No puede ser Mataron a Frito Sí No pobre Yo creo Yo creo que es Sugar O Moon Porque yo estuve con David David se escaneó Yo también me escaneé Sí me escaneé Y vi a qué Robby se escaneó Entonces Es que yo no me acuerdo Quién estaba con nosotros Si era Trébol o Moon O Sugar No me acuerdo No me acuerdo Quién era la verdad Ok Me gusta lo que están diciendo En este momento Ellos no pueden escucharme Pero me mataron ¡Me mataron! ¡Desgraciados! Y sospechan de Sugar Pero Sugar Lo hizo bastante rápido ¿Dónde estás? No sé cómo explicarlo tampoco No sé cómo explicarlo tampoco No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Pero yo no he visto justamente a nadie Yo nada más he visto a Sugar pasar No he visto a nadie más Sí Yo me la crucé Antes de que se apagara Mira cómo se están defendiendo las dos impostoras Sugar y Moon Y no les puedo decir que son ellos Porque aquí tenemos el chat de los fantasmas Voten a Moon Dice Pipe Ni se defiende Pobre Pipe Ay sí Pobre Pipe está sufriendo Porque la mataron Y sacan a Moon Que es una de las impostoras Pero quien me mató fue Sugar Vamos a ver Si los que quedan Son capaces de identificar A mi asesino Van a ganar Dice Me mataron Sé cómo juegan Dice Cochina Sugar Dicen en el chat ¡Ay no! Siempre serás tú en mi corazón Pipe Atrapadas Empezando En 5 3 1 Sí porque no sé contar 5 3 Ya ¿A quién le tocó? 5 3 1 ¿A quién le tocó? Aquí le tocó Yo Yo soy Bella Le tocó a Bella ¿verdad? Yo A Bella Ok ¿Comunicaciones? No 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 Allá Ok ¡A correr! Oigan Oigan ¿Qué color es Bella? Me falté Me falté Me falté Verde oscuro Verde oscuro Verde oscuro Verde oscuro No Me mató mi primera La segunda Ok 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 Adiós 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 Me la vas a ver La próxima vez Ahí vas a ver Ya vas a ver No me dices Están mis tareas Shiger Ay perdón Ok perdón Ay me tocó una tarea larga Y no puse tareas largas En este juego Te odio Me mató Me mató por culpa de David Si verdad Es porque te quita Me mataste de computadora A la mano 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 Ella ya vas a ver Pipe supéralo Ya estás muerto No No lo voy a superar A mi mano Tomé Mientras Hacía una tarea Ay no la encontré Comunicaciones Llamatelo Frito Tarjeta Tarjeta Yushimi Si viene Me cubres Con tu cuerpo Voy a decir Dónde está Frito No Cuidado En electricidad En navegación Digamos La ubicación Ah No Me quiere matarme Ah Lo vi Mantar A la Yushimi No veanla Ay aquí está Para subir Está en admin Está en admin Estoy subiendo Un archivo No ¿Qué llama esto? Mi caquita Se quedó Sola Mátala A la Yushimi No quiero hablar Ah Oye men No ¿Qué es esto? Si es cierto Los fantasmas No nos ayudaron Haciendo sus tareas Pipe Te hablo a ti ¿A quién le tocó? A Pipe Creo que a Pipe Soy yo Sabotea comunicaciones Eso Listo No me maten a mí ¿Quién era? El azul Oscuro ¿Quién era? ¿Dónde estaban mis tareas? Se mató Ayuda Ay ¿Por qué me matan a la primera? Estoy haciendo mis tareas Pobre Yo fui la primera Yo fui la primera Eso no es No Yo digo que damos Unos segundos Oigan ¿Dónde están mis tareas? Porque yo no sé Pues búscalas Tienes que buscarlas En el mapa Ya las vi Ay Yo me morí Algunas Pero no todas Está ahí Ay No me vio Ah creo que ya lo perdí Ay No me vio 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 Porque ya no encuentro otra Alguien Le faltan sus tareas Sí creo que yo también Ya las acabé Yo ya terminé las mías También yo estoy Para vivir Ay Ay Qué divertido No es divertido Cuando te toca ser El tripulante Y ahora Frito amigos y frito amigas Vamos a jugar Carreras Aquí En Among Us A ver Vengan todos para acá Vamos a jugar Vamos a jugar Bueno Yo cierro esta puerta de aquí Y cuando se abra Todo el mundo tiene Díganme por favor Todo el mundo sale Corriendo Y sigue en este recorrido Por acá Y todos se perdieron Ajá Sigan 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 el recorrido Por acá Bajan Suben Y entonces Si yo veo Por ejemplo El amarillo Que llegó tarde Todo el mundo se quita Por favor Y yo lo mato ¿Ok? ¿Todos listos? ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Quítense Noobs! Voy en primero ¡Sí! ¡Ah! ¡Voy en segundo! ¡No! Voy en primero ¡Pipe se atoró! ¡Ay me atoré yo! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Robbie! ¡Perry! 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 Llego al último ¡Ay no! ¡Perry! ¡Perry! ¡Moon! ¡Moon! ¡Es Moon! ¡Es Moon! ¡Maten a 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 Moon! ¡Eso! ¡Camura se amuriciaron! ¡ altre vez! ¡Están muy triste! ¡Una! ¡Dio! ¡Ay! ¡Ay mi rojo! ¡Me atoré! Voy a llegar primero ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Me puede buscar! ¡ Victory! ¡Perry! ¿Quién falta? ¡Viene aquí otra vez! Celeste Creo que fue el celeste ¡No! ¡Robbie! ¡No! ¡Robbie! ¡Robbie! no se pero yo vi a Perry de última entregate Robi fue Robi, fue Robi ah bueno ven Robi a quien mataron? por que mataron? por que? echenla echenla porque mató me dijeron Robi yo te dijeron pero el otro Robi el otro Robi quien se compone con ustedes? era el otro Robi digan el color mejor por que si? por color por color a quien le toco? a mi a Perry a mi le toco a Perry quítense noobs voy el primero no soy el primero no 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 que es esto? déjame pasar ha sentido? primero yo viví primero moon ahora no puedes decir que estabas ensordecida moon no vayan a reportar por favor no reporten Al trolero lo sacamos Es una delicia Por Dios, ¿qué es esto? Uy, primero A un lado, noobs Quítense Ay, me atoré El celeste El celeste llegó al final Oigan, esa es mi rodilla No me pisen Uy, quítate, ¿quién me agarró? Mi billetera, ey, no, no, no Espérate, mi billetera, ¿qué, qué, qué pasó? Me voy con el dinero de frío Uy, quítate ladrón Yo me voy con su zapato Uy, tarjeta de crédito Mi membresía estúpida Ay, no es cierto Llegué, perdón Uy Yushi Yo vi a Yushi No, yo vi a Bella No, fue Yushi Fue Yushi Fue el azul oscuro Podemos desempatar Miren, podemos desempatar Que corran Que corran Yushi Y Bella Y a ver quién de las dos llega primero Sí Y Ok, ciérrales la puerta Mientras todos vamos a bailar Ok Ahí va Bella y Yushi Corriendo Vamos, bailemos fiesta Baila esta cumbia un ritmo Ay, Bella Ay, Bella Esta es nuestra carrera Muchachos A correr Yo ya me llevé sus tarjetas de crédito Así que con eso me conformo Y yo me llevo tu dignidad Que no tenía Frito, ¿cuál dignidad? Si ya no me queda Mira, llegó al final Sugar Vamos Ay, no No puede ser Voy en último Ay Si, Kakasauri salió a lo último Yo digo que voy a llegar a lo último No, sí Yo digo que No Quítate Quítate Sí He esperado a moncar a Frito Desde hace mucho tiempo No, me atoré Ay, me atoré Me atoré Me atoré Me atoré ¡YOSHIMI! Sí YOSHIMI, YOSHIMI Bye, YOSHIMI Hola, y buenas YOSHIMI No había YOSHIMI YOSHIMI No me duele el morir Ah Quedamos pocos Ok, quedamos cuatro A correr A un lado, no No, no No, me atoré Sí, sí, sí Que se atoré Que se atoré Uy, uy No, quítate Verde, verde, verde Verde, verde 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 Esta es la gran final Señoras y señores No puedo perder No puedo perder No, no No, no Corran, corran Por fin Felipe Felipe, fuiste tú En mi pantalla salió No, ¿por qué me mató a mí? ¿Por qué me mató a mí? Bueno, en mi pantalla salió Que fuiste el último ¡Fue Pipe el último! Fue Pipe Y si no hubiese Y si hubiésemos sido los dos O algo así Hubiésemos desempatado Esto es muy injusto ¡Gánale! ¡Ay, Roby! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Me voy a ganar! ¡Vamos, tú puedes! ¡Gánale! ¡Hace de brillar! ¡Corre, Roby! ¡Corre! ¡Yo confío en ti, Pipe! ¡Vamos, Pipe! ¡Corre, Roby! ¡Tú puedes! ¡Amarillo huevo podrido! ¡Apúrate! ¡Tú puedes, Roby! ¡Muy bien! ¡Sí puedes! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Roby! 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 ¡No! ¡Fue Pipe! ¡Fue Pipe! ¡Fue Pipe! ¡Fue Roby! ¡Fue Pipe! ¡Ganó Roby! ¡Ganó Roby! ¡Son tramposos! ¡El último fue Roby! ¡En mi pantalla se vio claramente! ¡No! ¡Mira! ¡Lo que dice tu pantalla es toda una mentira! ¡Vamos a la otra manera! ¡Sí! ¡Saquen a Pipe! ¡Sí! ¡Mejor! ¡Así es mejor! ¡No me maten! ¡Échenme! ¡No me maten! ¡Ay, échenme! ¡Pipe! ¡Igual te vas a morir en el espacio solo! Y bueno fruto amigas estas han sido nuestras partidas el día de hoy Recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario Y unirse a mi servidor de Discord si quieren jugar también Among Us Porque no siempre grabamos con los Among Us Pro Sinos que ustedes también han visto Que a veces grabamos con nuestros queridísimos suscriptores Que también pueden pedir ahí el autorroll de Among Us Para que se enteren cuando grabamos y pueda cualquiera entrar a nuestras partidas Pues precisamente vamos a estar haciendo eso también en el canal Y dicho esto Frito amigos y frito amigas También síganme en mis redes sociales Nos vemos la próxima con más contenido de Among Us en mi canal Cuídense mucho Los quiero mucho ¡Adiós! ¡Ble!